Salud Salud ¿Siempre tan guapo es el chico tuyo? Más Odio lo bien que envejecen los hombres ¿Cómo estás? Te amo de la primera vez que te vi Y quiero estar con vos Quiero que estemos juntos ya lo genial Quiero que nos cuentes Qué era lo que querías mostrar Y lo que no En la película Porque hay varias Aristas y puntos Que se tocan Y sería bueno no contar tanto Para no spoilear Porque te sorprende La elección de los actores Fantástica en cada uno de los casos La quietud cuenta El reencuentro de dos hermanas principalmente Es la llegada de Eugenia El personaje que vuelve a Argentina Después de muchos años Y se encuentra con Mía Mía es el personaje de Martina Guzmán Eugenia es Berenice Belló Todo esto sucede en la casa familiar Que está llena de secretos Que iremos descubriendo a lo largo de la película Y bajo la mirada de la madre Que es Esmeralda El personaje de Graciela Borges Pero también a medida que avanza la película Van llegando los hombres Que ocupan un rol un poco especial En esta historia Que es de un mundo tan tan femenino Y la llegada de Joaquín Furriel Que es el personaje de Esteban Que es como el escribano de la familia Y de Vincent Que es Edgar Ramírez Que es el marido del personaje de Eugenia En la ficción Que también viene del exterior Cuando todos estos personajes Se encuentran un poco encerrados En esta mansión Las historias empiezan a disparar Hacia lugares que ni los personajes esperan Ni el público creo que adivina Y fue una experiencia muy linda En ese sentido también Aprendimos todos muchos Creo que de todos Porque todos los actores Vienen con estilos Y historias muy distintas Y con maneras de trabajo Que se complementaron muy bien Así que fue realmente Una linda Una muy linda experiencia Bueno, felicitaciones Nos vemos en los cines Hermosa película Hablar más cosas Siempre es revelado hermano Pero que me vas a enseñar a mi Lo que es la verdad Vos No